... Según la OMS, cada dos segundos muere una persona en el mundo entre 30 y 70 años por una enfermedad no transmisible. Dice la Organización Mundial de la Salud también que siete de las diez principales causas de muerte son enfermedades crónicas de larga duración. Y la OMS dice muchas cosas, dice también que el Alzheimer, por ejemplo, es la tercera causa de muerte tanto en Europa como en América. Y claro, esto que da la OMS son cifras, pero si hablamos de Alzheimer, diabetes, asma, esclerosis, detrás de esas cifras que pasan a engrosar las estadísticas, hay personas con nombres, con madres, con padres, con hijos. Y si os preguntara, levantaríais la mano más de uno porque ese tipo de enfermedades conllevan mucho sufrimiento y mucho dolor. Y yo personalmente os tengo que decir, por ejemplo, que me toca muy de cerca una patología que es el Parkinson porque mi madre tiene un Parkinson avanzado. ¿Por qué os cuento esto? No quiero que nos deprimamos ni que nos pongamos todos a llorar porque es justo lo contrario lo que quiero hacer. Quiero hablaros de unas herramientas que seguramente no hoy, no mañana, pero yo espero que en un futuro próximo nos puedan ayudar a curar ese tipo de enfermedades que causan tanto dolor y que de momento no tiene cura. Vamos a abrir con esas células la puerta, no de par en par, pero vamos a intentar abrir un poquito una puerta a la esperanza. Y os quiero hablar de esas herramientas. Y esas herramientas son las células madre. Voy a empezar a presentároslas. Y cuando se presenta a alguien, lo primero que se dice es el nombre. En la mayoría de las lenguas no se utiliza esa terminología. Se utiliza el término stem, que en inglés significa tronco y que podrían ser células troncales. Pero en algunas lenguas, como la nuestra, todo el mundo las conoce como células madre. Tienen dos características principales que yo creo que tienen un nombre muy adecuado porque os voy a decir las características y seguramente os vais a ver identificadas las que seáis madres y tengáis hijos. Estas células son capaces de autorrenovarse. Se multiplican, vamos, casi indefinidamente. Por favor, decirme que en las madres no tenéis la sensación de multiplicación. Y además, la segunda característica es que son capaces de transformarse en células diferentes que tienen funciones concretas. ¿Os sentís igualmente identificadas? Bueno, pues el nombre está bien puesto. Las podemos llamar células troncales, pero repito, en nuestro idioma todo el mundo acepta esa terminología de células madre. Vale, ya os las he presentado. ¿Qué son? Células indiferenciadas. ¿Qué significa indiferenciada? Pues que no tienen una función concreta. No son células del hígado, no son neuronas, no son los glóbulos rojos que a Incarni le parecía que tenía bichos dentro, porque no transportan oxígeno, son indiferenciadas. Son capaces de multiplicarse y ellas, con mucha imaginación, son capaces de transformarse en células concretas y esas sí tendrán una función específica. Hablando de células madre, os voy a introducir tres conceptos que los tengo que meter, porque reflejan un poco su capacidad de transformación. Hay células que son totipotentes. Totipotentes quiere decir que pueden dar lugar a un individuo entero. Si bajamos en escala de capacidad, hay células que son pluripotentes y no dan lugar a un individuo entero, pero sí a todos los tipos celulares del organismo. Y bajamos otro escalón y las células pueden ser multipotentes, ya se limita su capacidad de transformación. Sigue siendo importante, pero es más limitada. Y después de comentar estos tres términos y esa capacidad de transformarse en células distintas, pensar, por ejemplo, en un tejido o en un órgano que no está funcionando, que causa una enfermedad, ese mal funcionamiento de las células. Si tenemos células que, además de otras cosas, estas células madre, son capaces de transformarse en distintas células, fijaos si pudiéramos introducirlas en el tejido y que, de alguna forma, renovaran o regeneraran ese tejido, se transformaran en esas células y ese tejido o ese órgano volviera a funcionar. Bueno, pues esa es la idea. Suena muy fácil, no lo es tanto, pero esa posibilidad existe. Y os voy a hablar de tres tipos de células madre. Las células madre embrionarias. Por excelencia, la célula madre embrionaria es el cigoto. El cigoto es una célula madre totipotente, porque a partir de esa célula se puede generar un individuo entero. Y esa célula, ese cigoto, en las primeras divisiones del desarrollo embrionario, las células, en esas primeras divisiones, siguen siendo totipotentes, porque si las separamos, a partir de cada una de esas células, podría generarse un individuo entero. Cuando pasan unas pocas divisiones, esa capacidad tan enorme se pierde. Y las células del embrión pasan a ser pluripotentes, que van a poder dar lugar a todas las células del organismo. Y os voy a dar un número. Treinta billones. Eso son, no soy, la matemática se me da muy mal, pero eso son treinta millones de millones. Tenéis que coger un treinta y ponerle doce ceros detrás. Ese es el número medio de células que se estima que tenemos cada uno de nosotros, individuos adultos. Y además, esas células, esos treinta millones de millones de células, los son de más de doscientos tipos distintos. pensar en una neurona, tiene una función totalmente distinta y una forma, porque va a ser alargada para transmitir las señales nerviosas, pero si pensamos en una célula de la mucosa intestinal, es mucho más plana, mucho más ancha, porque tiene que absorber los alimentos. Bueno, pues, esos treinta millones de millones de células, de esos más de doscientos tipos diferentes, ¿de dónde vienen? ¿De la misma célula? Del cigoto. Y de esas células del principio que son pluripotentes. Esas células han sido capaces de transformarse en todos esos tipos de células diferentes. Tienen una potencia enorme. ¿Tienen algún otro inconveniente? No me da tiempo, pero tienen un inconveniente grande y es que para obtenerlas y para poder utilizarlas, hay que destruir embriones y destruir embriones es un hándicap importante para esas células. Voy a pasar al segundo tipo. El segundo tipo es lo que llamamos células madre adultas. Células madre que en las últimas décadas se ha descubierto que prácticamente todos los tejidos de un individuo adulto hay células madre capaces de autorrenovarse y capaces de transformarse en células diferentes. Pero estas células madre adultas y quiero que os acordéis de los términos que os he dicho antes son multipotentes. Están en esa tercera escala en la que dependiendo del origen podrán dar lugar a unas poquitas células, pero no a todas las células del organismo. y os voy a dar una alegría. Somos todos más jóvenes y os voy a explicar por qué de lo que pone en nuestro carnet de identidad y decirme que eso no os alegra. Vale. Nos acordamos de los 30 billones de células 30 millones de millones cada día se renueva una centésima parte de esos 30 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que un día se mueren en nuestro organismo 300.000 millones de células. Mirad lo que os estoy diciendo. Una centésima parte del total de las células mueren. Pero es que una centésima parte de esas células que están muriendo se están renovando cada día. Y si las matemáticas este ejercicio matemático es muy sencillo. Si cada día se renuevan una centésima parte de las células ¿qué pasaría en 100 días? Que todas nuestras células serían nuevas. ¿No? Si se renueva una centésima parte cada día en 100 días todas nuestras células se han renovado o se han muerto y se han regenerado y se han generado células nuevas. Y claro eso es matemáticas. Bueno por aquí hay algún matemático igual me lleva a la contraria pero las matemáticas y la biología a veces no coinciden del todo y biológicamente eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no todas las células del organismo se regeneran con la misma periodicidad. Por ejemplo las células de la mucosa intestinal cada cuatro días se renuevan todas. Pasan cuatro días y todas las células de la mucosa intestinal son todas nuevas. Sin embargo los glóbulos rojos se renuevan cada cuatro meses más o menos. O sea en cuatro meses todos nuestros glóbulos rojos son nuevos. Las células musculares dicen que cada 40 años. Las células las neuronas prácticamente nunca. ¿Vale? Con lo cual lo de que cada 100 días somos un individuo nuevo no es cierto pero es verdad que cada día una proporción de nuestras células es nueva porque se ha muerto y esas células se han regenerado. ¿De dónde salen esos 300.000 millones de células que se generan cada día en nuestro organismo porque se han muerto 300.000 millones? Pues de las células madre adultas que existen en cada uno de los tejidos que se están autorrenovando y dividiendo y que en un momento determinado son capaces de ¿vale? Tenemos que generar células sanguíneas pues a partir de la médula esas células se van diferenciando y generan células yo que sé linfocitos glóbulos rojos para eso están ahí esas células madre. Y os voy a hablar del tercer tipo ¿vale? Ya tenemos las embrionarias ya tenemos las adultas y ahora os voy a hablar del tercer tipo que tiene como un nombre que parece muy complicado pero no lo es tanto que son las células madre pluripotentes inducidas y diréis madre nada bueno algo complicado si para el que las generó que ahora os lo cuento es complicado pero es fácil de explicar células madre pluripotentes ¿cuáles eran pluripotentes? de las embrionarias y las adultas ¿cuáles eran pluripotentes? que tenían esa capacidad de generar todas las células del organismo las embrionarias esas eran pluripotentes las adultas no Yamanaka y su equipo de investigación le dieron el premio Nobel en 2012 por esto con lo cual imaginación el hombre le echó una cuanta en 2008 consiguió unas células que se llaman células pluripotentes células madre pluripotentes inducidas o lo que nosotros llamamos con las siglas en inglés IPSC que son células madre pluripotentes inducidas son pluripotentes quiere decir que tendrán las mismas capacidades que las embrionarias pero no son embrionarias ¿vale? porque esa pluripotencia se induce ¿qué hizo Yamanaka? pues algo que ha supuesto o puede suponer de hecho un hito importantísimo en la utilización de las células madre no sólo para terapia en un futuro próximo sino también para investigación y Yamanaka lo que hizo es coge una célula adulta de la piel esa célula adulta de la piel ya no puede ser otra cosa ha llegado a ser piel y ahí se queda es piel y no puede transformarse absolutamente en nada pues este investigador cogió células de la piel y lo que hizo con esas células de la piel es echar marcha atrás ¿vale? esa célula finalista empezó siendo célula madre pero ha llegado al final y dijo vale ¿qué hacemos si yo echo marcha atrás y consigo que esa célula que ya es adulta se transforme en una célula como si fuera embrionaria y lo que hizo que nos puede parecer ahora muy sencillo en nuestro grupo de investigación estamos trabajando en ellas lo que hizo fue durante el desarrollo embrionario hay muchísimos genes muchísimos genes funcionando imaginaros en la creación de un embrión ¿vale? la cantidad de actividad que hay hay muchos genes expresándose y funcionando cuando se acaba el desarrollo embrionario muchísimos genes se tienen que inactivar ¿vale? ya está el desarrollo embrionario ya habéis cumplido vuestra función y la célula dice bueno estos genes ya no funcionan más se inactivan ¿y qué hizo Yamanaka? pues eligió cuatro claro ahí está la imaginación de Yamanaka eligió cuatro y lo que hizo fue volverlos a activar esos cuatro genes que han estado funcionando activamente durante el desarrollo embrionario que se silencian y no vuelven a funcionar nunca más los reactivó ¿qué consiguió? que la célula empezara a echar marcha atrás marcha atrás marcha atrás y eso son las células pluripotentes inducidas que tienen capacidad prácticamente como las embrionarias pero no el inconveniente de tener que utilizar un embrión para poder aplicarlas y con todas estas células lo que podemos intentar o lo que queremos intentar es tratar de aportar algo a la curación a la regeneración de los tejidos que están funcionando de forma incorrecta y que generan todas esas patologías y entonces quiero daros un mensaje o darnos un mensaje para llevar a casa y es que tenemos unas herramientas que no ahora no hoy seguramente no en un futuro próximo pero en las que tenemos puestas muchas esperanzas para que nos echen una mano en solucionar todos esos problemas que causan tanto sufrimiento y os voy a decir otra cosa y es la última no son y esto me gusta esta comparación no son el veneno de serpiente de los carromatos del oeste americano que si os acordáis de las películas lo cura todo todo lo cura el elixir todo lo cura no es verdad hay gente que las vende así no les hagáis caso vale son tienen un potencial enorme nos van a ayudar a abrir un poquito la puerta en un futuro próximo pero no no les hagáis caso a las que os lo vendan de otra manera solo considerarlas como una puerta abierta a la esperanza gracias aplausos